¿Qué es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies? Está a punto de dar a luz. Gracias al Nicanopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran Acontecimiento Guadalupano Hermanos, hermanas, qué gusto de que estemos nuevamente sintonizados en este programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Estamos hablando de muchas de las cosas que han sido parte fundamental en todo ese proceso para llegar a la canonización de San Juan Diego y hemos conocido muchas cosas que son verdaderas y comprobables que es muy importante y también es muy importante que todo esto se haya hecho en una institución. Tiene que ser así porque si no uno puede tener un gran riesgo de simplemente hablar especulaciones personales y no se trata de eso, se trata de comprobar lo que se está diciendo obviamente en una institución seria como el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos avalada por el Vaticano. La Santa Sede nos ha admitido obviamente en muchas otras cosas y además nos ha invitado a hacer grandes congresos como hoy vamos a ver algunas de las imágenes de estos congresos en la Santa Sede. Así que somos aprobados por la Santa Sede, aprobados por el Arzobispado de México, nada menos que él fue el que fundó, concretamente el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, fundó este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y finalmente también formamos parte de lo que es la Gran Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Formamos parte, somos parte de esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso no se trata de especular, quiero hacer muy claro, muy enfático en esto y para que todos nuestros hermanos, todos, todos nos ubiquemos en lo que estamos hablando. La Virgen de Guadalupe puede manifestarse en diferentes formas. Estamos hablando de que hay personas que captan, consideran en su espiritualidad personal que la Virgen de Guadalupe les ha hecho algo especialmente, una manifestación de una manera muy particular. No estamos en este programa hablando de este tipo de experiencias personales. La Virgen de Guadalupe se puede manifestar como mejor quiera y como mejor le desee para todo ese camino para la salvación. Por supuesto que sí, pero no podemos comprobarlo, no podemos saberlo con exactitud. Cada uno que ha experimentado esto en su corazón lo guarda de una manera privada y punto. Yo personalmente, yo sí creo que he recibido grandes cosas de parte de Santa María de Guadalupe, grandes milagros, por supuesto que sí, pero yo los tengo de manera personal. No es tanto para que se compruebe, etcétera, etcétera. Es algo que ha quedado entre la Virgen de Guadalupe y su servidor y así muchas otras personas pueden tener estas experiencias espirituales, religiosas. Pero de esto no estamos hablando porque uno de los puntos que aquí nos interesan es cómo podemos probar que eso sea cierto sin especulaciones personales. Así que queda como una cosa muy personal, muy privada, muy digna, muy aceptable para uno que está buscando la verdad y uno sabe en su interior aquello que la Virgen de Guadalupe nos proporciona como una verdadera gracia que al final de cuentas es nuestro Señor Jesucristo. Pero el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos tiene que ir viendo con toda esta gama de fuentes documentales, comprobar cada una de las cosas que aquí se dicen. También es cierto que puede haber hipótesis, es decir, cosas no comprobadas todavía pero en camino a ser comprobadas y que pueden tener este desarrollo a través de una hipótesis y encontrar después una comprobación clara y total de lo que estamos diciendo. Son hipótesis dignas, verdaderas, pero que todavía están en desarrollo para llegar a una comprobación. También esto sí forma parte de nuestro estudio, aunque debemos de continuar ese desarrollo, como te digo. Mucho de lo que vamos a ver aquí está comprobado totalmente. Esto no impide de que en la vida nosotros podamos seguir estudiando, investigando, analizando todos estos aspectos para llegar más profundamente a conocer la verdad de Santa María de Guadalupe y de este gran acontecimiento guadalupano. Por eso he hablado ya de Panquet Salisli, por ejemplo, algo que no habíamos conocido hasta el 2008 cuando ya se comprueba todo esto de una manera explícita, de una manera fundamentada en los documentos, en los códices, en todas las fuentes que están en torno para ir comprobando y desarrollando, por ejemplo, esto, la gran fiesta de Panquet Salisli. Los que me están escuchando por primera vez se preguntarán, ¿qué es eso de la fiesta de Panquet Salisli? Por eso no te puedes perder estos programas para entender perfectamente lo que estamos hablando. Todo esto se ha logrado gracias a las grandes personalidades que tenemos dentro del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, porque todo se hace a nivel institucional y eso es muy importante, institucional, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. He encontrado algunos otros institutos, algunos otros grupos guadalupanos en donde más bien son devocionales, como lo he dicho en alguna ocasión, maravillosos, que quede claro, maravillosos, pero están en ese punto de cuestiones devocionales. Y cosa que yo motivo para hacerlo, grupos donde se reza el rosario, donde se ore, porque al final de cuentas es uno de los puntos más importantes para nosotros la vida religiosa, la vida espiritual. Pero en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, además de todo eso, sí tenemos estos estudios serios, profundos y de esta índole, cada una de las ciencias con su metodología específica. Por eso es muy importante que podamos hablar de esto al mundo entero y así se nos ha presentado esta oportunidad de hablar sobre el gran acontecimiento guadalupano en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, también estuvimos en Costa Rica, aquí nuestro camarógrafo es de Costa Rica, les mandamos un saludo muy grande. En todos lados hemos hablado sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el gran acontecimiento. Y nada menos que hemos encontrado en donde está la Virgen de Guadalupe con santuarios, con parroquias, con capillas, que eso es muy importante que nuestros hermanos, ustedes hermanos, sepan dónde están estos lugares sagrados en donde se venera a Santa María de Guadalupe. Uno de ellos que me parece importantísimo es el que hizo nada menos que San Juan Pablo II. San Juan Pablo II hizo una capilla al lado de la tumba de San Pedro, nada menos que en el Vaticano, ahí en el santuario, en esa gran basílica de San Pedro, ahí donde está su tumba, a mano derecha de la tumba, está nada menos que la capilla de Santa María de Guadalupe. Un lugar por demás importante, nada menos que al lado de la tumba de San Pedro. Yo, cuando era joven y bello, en 1981, o sea, ya hace mucho, ahí yo conocí esa capilla con algunos vestigios de alguno de los papas, un sepulcro muy hermoso, mismo sepulcro que ahora se encuentra hasta atrás de las criptas vaticanas, porque ese lugar lo quiso reservar Juan Pablo II para Nuestra Señora de Guadalupe. Pero ya desde 1939 hay un conjunto escultórico, nada menos que en el monte, en los jardines vaticanos. Sí, ahí en los jardines vaticanos está este conjunto escultórico, nada menos que Juan Diego con la tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe, la tilma, dando esto a Fray Juan de Sumarga. Un conjunto hermoso de mármol que se encuentra pues ahí en jardines vaticanos, y que ahí precisamente en ese lugar, nosotros como Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, estuvimos ahí en uno de los congresos más importantes, que ya tendré el gusto también de hablarles un poquito más de esto. Pero ahí rezamos el Rosario del Amor Guadalupano. Permítanme decirles un poquito más de este Rosario del Amor Guadalupano. Estoy diciendo que es un Rosario, es una cuestión devocional, que también el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha promovido. El Rosario del Amor Guadalupano fue presidido nada menos por el carnal Norberto Rivera Carrera en las fiestas del Bicentenario de Independencia. Estuvimos organizando este Rosario con los Caballeros de Colón. Mr. Cal Anderson, que le mando muchos saludos a Mr. Cal Anderson, un gran amigo mío, un hermano, esa, ¿qué podríamos decir?, esta institución maravillosa de los Caballeros de Colón, yo ya soy Caballero de Colón, por supuesto, y estamos ahí con él, con Mr. Cal Anderson. Bueno, cuando yo le hablé sobre esto, que en un vuelo, no me lo van a creer, pero bueno, yo se los voy a decir igual, yo se los voy a decir tal cual. En un vuelo, iba yo leyendo mi libro muy tranquilamente sobre la historia de la Iglesia en México de Mariano Cuevas, un libro ya antiguo, yo lo estaba repasando, cuando de repente hay esto de mi Rosario y mi Rosario y mi Rosario, mi Rosario, y entonces ahí en una hoja más o menos del libro, lo más blanco que pude encontrar, ahí en lápiz comencé a diseñar lo que sería el Rosario del Amor Guadalupano, ocho estaciones. Ocho estaciones porque el octavo día nosotros creemos en la resurrección. Así que es un Rosario dirigido a esta oración, nada menos que a Dios, a través de Santa María de Guadalupe. El Rosario del Amor Guadalupano cuenta con estas ocho estaciones, que son los siete sacramentos que nosotros ya conocemos por nuestro catecismo, y añadimos un octavo sacramento más, que es la Iglesia, sacramento de salvación. Y así fue diseñado, te digo, en este trayecto en avión, cuando yo tengo una entrevista con el señor Calanderson, mi inglés no es gran cosa, digamos, estuve hablando con él hasta donde mi inglés pudo, ya se me acabó, y yo decía en mi mente, ¿y ahora qué le digo? Y entonces le hablé de lo que estaba trabajando en el avión, sobre el Rosario del Amor Guadalupano, le encantó la idea, a mí también, claro, me encantó la idea, y dijo inmediatamente al señor Calanderson, vamos a decírselo al señor Cardenal, porque tenemos que hacer este Rosario del Amor Guadalupano. Y así fue, se lo dijimos al señor Norberto Rivera, muy formalmente, él acepta, y comienza a desarrollarse esta idea, que volvió a ser una realidad maravillosa. Así que se inaugura el 8 de septiembre, efectivamente, el Día de la Natividad de María, el 8 de septiembre del año 2010. Es un momento muy importante, como te digo, bicentenario de la independencia, pero nosotros lo quisimos celebrar con aquella, Santa María de Guadalupe, que forja nuestra patria. Es Santa María de Guadalupe quien forja nuestra patria, y por eso estaba dedicado el Rosario del Amor Guadalupano. Recuerdo que el señor Cardenal, cuando nos ofreció el día que podía él inaugurar este Rosario del Amor Guadalupano, pues resulta que se le había traspapelado otro compromiso que tenía en Monterrey. Y entonces me preguntaba, oye, ¿si va a haber gente o va a haber poquitos? Y bueno, no voy a estar, ¿o cómo va a estar la cosa? Y entonces nosotros le dijimos, señor, le hemos avisado a todo el mundo, a todo el mundo. Seguramente vendrá gente, pero para saberlo, ¿saben cuántos llegaron al momento, a la cita para el Rosario del Amor Guadalupano? Todos con su vela, su rosario, más o menos entre 5,000, 5,500 personas. Imagínate tú, en el Tepeyac con esas velas, bueno, parecía aquello como si fuera un volcán lleno de fuego, un río lleno de fuego en el Rosario del Amor Guadalupano. Por cierto, que había unas tormentas tremendas, y yo le dije a Santa María de Guadalupe, mija, tú has tu día, es tu día, tú verás. Y no llovió absolutamente nada, nos dejó hacer el Rosario maravilloso, hubo cantos, mucha gente con esas lágrimas en los ojos, fue un día preciosísimo. ¿Y por qué estoy diciendo esto del Rosario del Amor Guadalupano? Que por cierto, se celebra todos los días 12 de cada mes, todos los días 12 de cada mes, para que te unas con nosotros allá donde tú estés. Pero si estás físicamente en Santa María de Guadalupe, en su santuario, en la basílica, ahí lo hacemos a todo lo que es el Cerro del Tepeyac, a lo largo del atrio, se hace afuera, se hace afuera, todos los días 12 de cada mes. Y lo digo, porque precisamente en el Vaticano, precisamente ante este conjunto escultórico de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, y Fray Juan de Sumaraga, ahí celebramos el Rosario del Amor Guadalupano, ahí lo celebramos en el año 2012, ahí estuvimos con los cardenales, los obispos, tantos laicos comprometidos, muchos de México, fueron, nos acompañaron, gente conocida, amigos nuestros de México, trajeron su Virgen de Guadalupe, ya ves cómo somos los mexicanos, trajimos ahí la Virgen de Guadalupe, enorme, maravilloso, estuvo espectacular. Ya te hablaré más de este asunto, pero yo quiero que sepas, que en muchos lados importantes, está venerándose Santa María de Guadalupe, y ahí toca corazones, nuestra Madre del Cielo. Recuerdo en aquella ocasión, que lo rezamos en el Vaticano, que se había preparado un microbus, para los, pues para los ancianitos, para los cardenales, que ya no pudieran subir, el Vaticano, en los jardines del Vaticano, es un cerrito, o sea, tiene lo suyo, de hacer un esfuerzo, para llegar hasta donde está, este conjunto escultórico, escultórico, nadie quiso abordar el famoso microbus, nadie, 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 sino que todos querían hacer, a pie, como peregrinos, de la Virgen de Guadalupe, fíjate, nada más me acuerdo, ya me emocioné, o sea, fue una cosa preciosísima, ese conjunto escultórico, está desde 1939, no es reciente, es desde 1939, que está, esa estatua, ahí, en el Vaticano, y luego, te quiero decir, que el 6 de mayo, de 1919, nada menos, que el Papa, Benedicto XV, coronó, a Nuestra Señora de Guadalupe, una copia, que se tiene, en Albino, Italia, esa copia, en Albino, Italia, como te digo, fue coronada, por el Papa, el Papa mismo, en San Nicola, en Cárcere, en Roma, es un templo, muy céntrico, de la ciudad de Roma, y en una de sus capillas, está, la Santísima Virgen de Guadalupe, esta copia, del siglo XVIII, que se conserva, en San Nicola, en Cárcere, han, han testimoniado, que, ha hecho milagros, esta copia, de Santa María de Guadalupe, que se tiene, en Roma, pero lo más, también importante, en este sentido, es que cuando, tiene, la Virgen de Guadalupe, es patrona, de toda, América Latina, en 1910, hay una gran, exaltación, hay una gran fiesta, pero que no se pudo, celebrar, como nosotros, hubiéramos querido, porque estábamos, acuérdate, 1910, en plena revolución, en estas situaciones, complicadas, bien, entonces, se confirma, el patronato, de, la Virgen de Guadalupe, para toda América Latina, en 1933, es la confirmación, de aquello, que se otorgó, desde 1910, como te digo, en 1933, se hizo grandes fiestas, en toda América Latina, quiero aclarar una cosa, porque de repente, nuestros hermanos, dicen, estos mexicanos, que se imponen, y ponen a la Virgen de Guadalupe, en todos los países, no, no, no es así, para, que los obispos, de América Latina, tuvieran el patronato, de Santa María de Guadalupe, fueron, los mismos, obispos, de cada diócesis, de cada nación, quienes pidieron esto, al Santo Padre, y el Santo Padre, concede, que Santa María de Guadalupe, sea su patrona, son los obispos, de cada diócesis, quienes solicitan, piden, al Santo Padre, que la Virgen de Guadalupe, sea su patrona, así pasó también, con Estados Unidos de América, y así pasó también, con Canadá, los obispos, son los que piden, que la Virgen de Guadalupe, sea su patrona, y esto se concede, como te digo, a toda América Latina, en 1933, y que pasa, con esta imagen, que ya te digo, de, que se encuentra, en San Nicola, en Cárcere, en Roma, que la sacaron, en hombros, la trasladaron, por todas, las calles de Roma, celebrando, en 1933, la confirmación, del patronato, de Santa María de Guadalupe, a toda América Latina, actualmente, ahí en su capilla, se celebra, la misa, de Santa María de Guadalupe, los festejos, fueron grandes, oh, que cosa, fíjate nada más, hay un altar, muy importante, en San Pedro, el altar, de la cátedra, tú, que has viajado, tanto, seguramente, te recordarás, tú, que has visto, en alguna fotografía, el altar, de la cátedra, es un altar, hermoso, que hizo Bernini, siglo XVII, en donde, se encuentra, como centro, una especie, de vitral, pero hecho, a base de piedra, transparente, y donde está, el Espíritu Santo, en esto, que se llama, la gloria de Bernini, pues nada menos, que en 1933, se puso, una imagen, enorme, tapando, precisamente, este vitral, del Espíritu Santo, poniendo, a Santa María, de Guadalupe, todo, por los festejos, de ser la patrona, de toda América Latina, yo creo, yo creo, que esos que pusieron, esta imagen, tapando el Espíritu Santo, seguro, que son latinoamericanos, eso me queda, clarísimo, clarísimo, a quien se le ocurre, hacer una cosa semejante, pues solamente, a los latinoamericanos, o sea, la verdad, le pusieron, la Virgen de Guadalupe, me acuerdo, que una persona, no digo de donde, pero una persona, me dijo, oiga, como, como es eso, de que tapan, al Espíritu Santo, con la Virgen de Guadalupe, no puede ser, pues nada más, te recuerdo, que María, es la madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, algún problema, o sea, yo creo, que no hay mayor problema, sobre eso, es la madre de Dios, porque Dios, lo ha querido, como lo hemos aclarado, la otra vez, para que no, no especulen más, de lo que no es, de que es como, si fuera una diosa, y una cosa así, no, 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 María, es madre de Dios, porque así, el mismo Dios, y Señor, ha querido, la imagen, de la Virgen de Guadalupe, en Roma, también se encuentra, en colegios, muy importante, como el Colegio, Pio Latinoamericano, como el Colegio, el Pontificio, Colegio Mexicano, también en Roma, muy importante, ahí en sus capillas, se encuentra, nada menos, que la Virgen de Guadalupe, en Lourdes, ah, no, en Lourdes, hay una imagen hermosa, de Santa María de Guadalupe, en una de las capillas externas, una imagen, a base de plata y oro, imagínate tú, es una, es una de las estatuas, más hermosas, que yo he visto, de plata y oro, de la Virgen de Guadalupe, en Lourdes, a mí cuando me invitó, la Pontificia, Academia Mariana Internacional, para hablar, de la Virgen de Guadalupe, que te tengo que señalar esto, porque me parece, que es sumamente importante, fíjate tú, que, si hizo daño, si hizo escozor, el hecho, de que alguien haya dicho, de que Juan Diego no haya, no haya existido, de que todo era mentira, y cosas por el estilo, si, si daño, te puedo decir, porque nada menos, que cuando se estaba haciendo, se estaba preparando, este congreso, en Lourdes, por los 150 años, de la aparición de María, en Lourdes, y que iba, a tenerse la visita, del Santo Padre, Benedicto XVI, habían quitado, a Santa María, de Guadalupe, si, como lo estás oyendo, y cuando, protesta, una doctora, muy importante, de Yanira Flores, que le mando muchos saludos, sensacional, esta, esta gran mujer, donde, le protesta, porque dice, como es posible, que se va a hablar, de las apariciones de María, y no se va a hablar, de Santa María, de Guadalupe, la aparición, más antigua, sólida, comprobada, con sus misas, y oficios, ahorita, o después hablamos de eso, tan comprobada, como es posible, que no se vaya a hablar, de Santa María, de Guadalupe, así que, ella habló, con los directivos, de esta academia, aceptan, de que vaya yo, a hablar, de la Virgen de Guadalupe, y cuando me comunica esto, la doctora, me dice, lo siento mucho, solamente es un, taller, eso significaba, que de las, 300 personas, más o menos, que iban a estar, en este lugar, iban a ser, unas 10 personas, las que, nos íbamos a reunir, y hablar de la Virgen de Guadalupe, yo le dije, mira, mija, no tengas, no hay ningún problema, ningún problema, si la Virgen de Guadalupe, quiere decir, algo, lo va a hacer, de eso, no hay duda, vas a ver, si la Virgen de Guadalupe, quiere decirles, algo, importante, a todos esos, señorones, porque son, gente experta, en mariología, ella, lo va a hacer, no, te preocupes, así se lo dije, a Deyanira Flores, cuando, una semana, después, me vuelve a hablar, esta gran mujer, mujer, y ya no te digo, que me dijo, sino que lo dejamos, para el siguiente programa, si no ves el siguiente programa, no vas a saber, que pasó, nada menos, que en Lourdes, un lugar importantísimo, donde también se aparece, esta misma, humilde, doncella de Nazaret, que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y ya no te digo,